en este vídeo vamos a ver los relevadores relé o relays de 3 4 y 5 patas originalmente en las unidades de modelo anterior encontramos el relevador de tres puntas que es éste hoy ya están descontinuados los relevadores son de 4 y 5 puntas la mayoría de las veces ya casi no se ven éstos entonces esto de aquí se llama embobinado o circuito de control y esto de acá se llama platino o circuito de potencia el cableado para el circuito de control puede ser delgadito debido a que el flujo de corriente que maneja es muy bajo para el circuito de potencia la cosa cambia debe de ser acorde al flujo de corriente que maneja el dispositivo entonces en el relevador de tres puntas tiene una característica y ésta es porque sus dos circuitos están unidos y alimentados por la misma corriente por aquí entra la corriente de batería y vemos que aquí se une con el circuito de control y se va hacia acá para el circuito de potencia también esa es la característica entonces un extremo del circuito dijimos de control o embobinado recibe una tierra para energizar el relevador la tierra va a entrar por aquí y la tercera pata es una salida de corriente que está destinada a las bocinas del claxon pongo este ejemplo porque lo vi de un circuito de unas bocinas de un claxon entonces así me lo maneja y así lo estoy diciendo dependiendo de la marca del relevador podemos encontrar que las puntas o las patas que son éstas están marcadas con números o letras para facilitar su identificación pero no se debe de descartar la posibilidad de encontrarse con relevadores que no tienen ningún número o inicial para reconocer sus terminales aquí que se va a hacer en dado caso de que no tenga de que no tenga números se debe de conectar tierra y corriente hasta que se active el relevador y checar que sale en la tercera punta si sale tierra invierte las puntas anteriores para que salga corriente y esa es la prueba que se le hace al relevador de tres puntas aquí estamos viendo el relevador de cuatro patas estamos viéndolo como quien dice por la parte de abajo y tiene cuatro números 86 87 85 y 30 y aquí es como que estuviéramos viendo una radiografía y estuviéramos viendo por dentro el relevador entonces este viene siendo el circuito interno esta clase de relevadores se emplea en muchos circuitos en su interior el circuito de control y el circuito de potencia están separados este pues ya que vamos a crear el circuito de control y este es el circuito de potencia ahí ahí vamos para identificar las terminales existe un código de números de uno o dos dígitos con letras en lugar de números otra manera de identificar sus terminales es por el acomodo de las mismas con la identificación de números pues ya vienen siendo estos que aquí se los acomode en el 85 internamente conecta un extremo del embobinado que viene siendo este es este extremo del embobinado y puede recibir corriente o tierra no hay pedo por eso en el 86 internamente conecta al otro extremo del embobinado aquí vemos el otro extremo este es el 86 y recibe lo contrario del 85 si aquí recibe tierra acá recibe corriente si aquí recibe corriente acá recibe tierra hasta ahí vamos claros en la terminal 30 internamente conecta a un extremo del platino este viene siendo el 30 y este es un extremo del platino y habitualmente recibe una corriente de batería el 30 casi siempre recibe corriente de batería eso es para que se lo graben así mismo podría conectar una tierra o se le puedes poner tierra o corriente generalmente se le pone corriente pero puedes ponerle tierra también no importa esto depende de la señal que se quiere en la salida del relevador todo esto tiene que ver con la tierra y la corriente todo se activa con tierra y corriente si de un lado pones tierra del otro pones corriente y viceversa no puedes poner tierra y tierra o corriente y corriente en el 87 que es este internamente conecta al otro extremo del circuito de potencia que viene siendo este y una vez energizado el embobinado este dará una salida de corriente o tierra dependiendo de la polaridad que se haya puesto en la terminal 30 esto es lo mismo si acá se pone tierra acá sale corriente si acá se pone corriente acá se pone tierra y listo no está muy complicado vamos a ver el relevador de 5 patas ahora bueno aquí está el diagrama del relevador de 5 puntas en este relevador tiene un circuito normalmente abierto y otro normalmente cerrado así mismo tiene un embobinado y un circuito de potencia y sus terminales están marcadas con números igual que el de 4 patas y la terminal que se incorpora es una salida del circuito normalmente cerrado entonces vamos a identificar los números son 87, 87A el nuevo es este el 87A los otros cuatro son los mismos anteriores 87, 85, 86, 30 y 87A entonces vamos a ver la pequeña variante que tiene el de 4 y el de 5 aquí en el 85 internamente conecta a un extremo del embobinado y puede recibir corriente o tierra entonces aquí está un extremo del embobinado el 86A el 86A internamente conecta al otro extremo del embobinado y recibe lo contrario del 85A y repito si aquí recibe corriente acá recibe tierra si aquí recibe corriente acá recibe tierra eso no está difícil el 30A internamente conecta a un extremo del platino este 30A conecta a un extremo del platino que viene siendo este y habitualmente recibe una corriente de batería pero igual podría recibir una tierra todo depende de la señal que quieras que salga del otro lado del relevador lo mismo si aquí recibe tierra acá recibe corriente si acá recibe corriente acá recibe tierra entonces sigue el 87 este 87 internamente conecta al otro extremo del circuito de potencia este es un extremo del circuito de potencia y este es el otro una vez que se energiza el embobinado este dará una salida de corriente o tierra dependiendo de la polaridad que se haya puesto en la terminal 30 hasta ahí vamos bien sigue el 87 este 87 internamente esta terminal está conectada con la terminal número 30 aquí estamos viendo la conexión aquí viene la 30 y aquí está la conexión con la 87A aquí está cerrado hacia la terminal 87A una vez que se energiza el relevador esta terminal queda desconectada ya que la terminal número 30 cierra circuito con la 87 o sea que esta bolita que puse en blanco baja y se conecta hacia acá y ya cierra circuito 30 con 87 llega la corriente por aquí se cierra y ya se cierra con el 87 y eso es todo casi nunca se usa la quinta punta esto se usa como como en los sonidos y así pero tiene muy poco uso entonces esto sería lo que viene siendo el relevador de 3 4 y 5 puntas